Número 2 Sí, es como que... El coco es más respetible. Ah, sí, es más saludable. Dice, playa... Cuidado, se venden los carros. Ahora para acá lo de México. Agarría Borquita, no hay que... Miren, Borquita la ha distraído. Está distraída, Borquita. Mira, una de mis hermosas. Ay, qué linda. De verdad, qué bonita. Sí. Suéltame a Narwin. Gracias. No, ella es total de la querida. No va, no sabe. No regalen a Narwin, quizás también. No me regalen por aquí. O sea, un poco. Buena rico, por cierto. Bien. Ay, qué linda. Gracias. Gracias. Qué rico huele. Gua, que sí está rico. Gua, que sí huele rica. No, yo ya me cansé, gente. Ay, qué bonita. Es que tiene calor. ¿Se cree que yo no veo fantasmas? No, no es cierto. ¿Se siente en Narwin? ¿Se siente como a él le gusta andar aquí que no se cansa? Sí, en Narwin no tiene más tiempo. ¿No se cansa? ¿Ah? Pues que sí. Está bien rica. Aquí cabía, mira Narwin. No, aquí estoy bien rica. Está bien rica. Está bien rica. Está bien rica. Está bien rica. ¿Rencurios? ¡Ay, no! ¿Qué digo? Que mentido. Ah. No quería rica. No. 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 ¿Y usted? Ah, bueno. ¿Rencurios? No. Es que anda agua, gracias. No había cortado el que le iba a comprar. Sí, Narwin. Sí, Narwin. Sí, a mí no me ha comprado ni una, verdad. Ya no había. Ya no había. Ya no había. Ay, usted. Ya no había. Habiendo todas las ceci llenas de agua de la mina, no me pude comprar una. No estaba llena. Estaba vacía. Ajá. Qué rico huele. Ajá. Ay, yo no había. No, no. No, no, no. No, no. No, no puede. No, no puede. No, no puede. Ah, de veras. ¿Están comer estos pernos en la tienda? No. No, no. No, no. No, no. No, no. voy a comprar voy a mandar a mi mamá a mi mamá vaya mamá me quedan ustedes aquí, me esperan aquí ya Olga, rápido entenderme, me duelen los pies a todos los peones quiere valer usted o sea, si escucho, cuando usted está el hable, le quito a uno que fuera es malo usted no sé cómo va ya le costaba ir voy a llevarla ay no ay déjelo cuando él quiera algo, un favor mío no crea que lo voy a hacer o sea, si la voy a llevarla que te cuesta ir solo a comprarme algo si, la niña anda a hacer para comprar le vende agua yo no, usted es mía, yo tengo gripa le va a hacer daño a ella, cómprele una nueva Andrea, mami se llamó Olga qué bonito es el lugar mire cada rato pasan carros para allá para acá voy a ir a comprar si quieres entonces, ahí lo dejo no, pero vamos entonces porque estamos como a estar sola ya está ya está disfrutando ya está disfrutando ya está disfrutando ya está disfrutando si, ya está disfrutando mirar, está la de coco a ver si se va un poco bien, también yo también si ya vamos a ir por ahí vamos a vigiar donde venden cocos yo ya vamos a ir a vigiar para... yo quiero un churro está caposo pasémoslo en la calle se dan cuidado pasémoslo en la calle ya pasamos ya pasémoslo en la calle si, ya pasé mire que bonito morrito es chiquito un chiquito chulo muy chiquito muy chiquito muy chiquito los morritos para hacer cerveza es greco, verdad? si, es greco de modo si, es greco de modo si, es greco de modo vaya gente ya me crucé la calle darwin, yo quiero un guiney quiero uno vamos pa yo lo compré si hombre, vamos pa a mi me traes una también yo oye no es broma darwin así es mango no 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 es que bonito el estero si, nos vamos a ir a bañar si hombre vamos a ir a bañar vamos a ir a bañar vamos a ir a bañar a la playa yo quiero ir al estero yo no me voy a gastar pero no me iré a primero yo no me voy a ir a la playa primero primero ay ya quiero ir no me deje de joder escucha, aquí se hay casa si, de acuerdo hay estés si, porque la verdad aquí oiga por ahí bailamos vamos vamos la caminanza mira por bailar conmigo esta cocina miren 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 puchicos yo lo traje sentémoslo mejor miren que bonito este es mi color favorito este es mi color favorito el rosado ahí este es el rosado este es grande este es grande igual que este este es el de aquí este es grande si aquí viene ese pato mira que cabemos miren miren juegamos con los pies esta muy bien que? miren aquí o? aquí no? ajá ya sabes si miren 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 el color de paco hay palomitas si, bonito mirale unas palomitas si, hay que jalarme gracias esta chulo chulo el lugar, bonito si, bonito, si hay calor pues sigamos en el estero a la playa vamos a ir primero yo al estero quiero ir si quieres ver sigamos vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando caminando yo soy chulo 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 qué bonito si porqué no pesan porque andamos todos hay que encantado ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, la cosa! Miren el paisaje Yo ando con calor Me quiero bañar Está demasiado Está bueno, vamos a bañarlo Sigamos ahí Chao, era un bebé ¿Por qué me habla así, pues? Ay, quedan tomados en agarrar café Mira la palomita blanca Mira la palomita blanca Es tan chulo Mira la palomita blanca Yo había vendido imágenes y te enseñé Y no la hiciste, fe Ay, qué bonita Mira la paloma blanca Sí No, mira aquella negra No, mira aquella negra Ay, qué bonita Qué chulo Lo que hay aquí No, mira la palomita Pero hay fenomen Elァ es fenomenal Sí, ahí era a lo último Ay, está mostrita Un costelito cayera bien Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No, ahorita no No, ahorita no Todo cae Fernando Quinto y yo Todo esto Eh... Vámonos Vamos a ver ¿Quieres ayudarte? Y yo... ¿Quieres que llenas lo calentario? Sí, verdad. Vamos a ir a ver. Yo quería ir. Es que te he descansado. Sí, descansate un rato. Descansate un rato y vamos a abrirme. Escucho que yo... Demasiado. Yo estaba en esa camascarilla mañana y nada. Ay, me dejan poner un bolso. Como que yo cuidandera soy. No sé qué le pasa a darme. Que anda todo raro. Para mí es como que David no me quedo dormida. Estás esperando. Allá va. No, qué solito. No esta vez puedo dormir ni sola. Ya me voy a ver tarde. No, no. No, no. Aquí tienes un pared. Tienes paletos. Te vanity. Puedo ir a dormir. Se te vio a dormir con mi mamá. Y yo, aquí. no tenía gente conocida quería un poco no me lo comprar qué estás haciendo nada pero qué andas haciendo ¿me puedo sentar? me siento con permiso mira a ver pero tu mame, darwin que paso? no se se fueron por ahí ah no vinieron? si me han venido pero se fueron a caminar ah han venido pero que tenes? porque estas tres? no por nada este soy yo la verdad es que yo venia por disfrutar al contrario, pero el me dejó ignorar todo no, nunca venia de verdad imagina me compre un coco y no quise pero si quieres yo te lo voy a comprar no, ya no pero por que? igual estoy esperando una persona que a ratito me dijo ya la estuve esperando en la parada de buses y nunca se apuraba me vine para acá tal vez como aquí vienen a dar vueltas los vehículos entonces me vine para acá esta bueno no seas triste alegra, te vas sacando esa risa que malo quítate los monedos espera los dientes yo de que voy a chistar ay voy a chistar y que tiene? yo te estoy haciendo chistar un rey como siempre como siempre como siempre como siempre como siempre hola mi amor bueno amor como estas? bien, por que no me esperaste con el gusto? amor no te apurabas y yo casi tengo que estar allá que fui a comprar unas cosas y ya sea me van a ganar no se le acuerdo como te pasa si esta bien amor ah por aqui esta boliguita si holguita este creo que usted ya es hermosa se lo puede presentar ella es mi novia a ver si ella es mi novia bueno ya no tengo mas ya te diste wow de vera que sorpresa la que me ndo llevando a dia de hoy no da igual que bien que otros pueden ser felices ya que uno no ay no creo esperando que vida la mía bueno no no ojalá lo pueda gustar yo voy donde me voy donde me voy donde me voy 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 me voy